Bienvenidos a una nueva edición de CENACE Informa. Una de las principales funciones del CENACE es promover la participación ciudadana efectiva en los procesos de certificación ambiental. Conoce más al respecto en la siguiente nota. La participación ciudadana es un espacio de diálogo entre el Estado, los titulares de un proyecto y la ciudadanía. Permite y facilita a esta última intervenir de manera directa en las decisiones públicas. Es un derecho acceder a la información pública sobre los proyectos de inversión. Es un deber a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones. Y es un proceso que se da en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental detallado. El CENACE promueve la participación ciudadana bajo los pilares de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo, con enfoque intercultural y de género. El Plan de Participación Ciudadana detalla los mecanismos participativos propuestos por el titular del proyecto y deben ser aprobados por el CENACE antes de su implementación. Los especialistas sociales del CENACE lideran la participación ciudadana en el proceso de certificación ambiental. Tienen como finalidad garantizar que los ciudadanos participen y ejercen su derecho a estar informados sobre los proyectos que se desarrollan en su localidad. Te invitamos a conocer más sobre los mecanismos de participación ciudadana y otros documentos en la página web del CENACE. El pasado 13 de noviembre, el CENACE organizó el conversatorio Desafíos en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, que contó con representantes del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia. Los funcionarios destacaron la especialización en el proceso de certificación ambiental local y las avanzadas sociales, que promueven desde un inicio una participación ciudadana efectiva. El sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, una de las cosas que nosotros más destacamos es la transparencia justamente de los procesos de evaluación y la participación ciudadana. Los procesos de evaluación hoy en día son completamente transparentes, o sea, ingresa un proyecto a evaluación y ya está en nuestra página, cualquier persona puede acceder a ello. Y con el tiempo lo que hemos ido evolucionando es justamente en la evaluación de cada uno de los objetos de protección dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile. El riesgo para la salud de la población, justamente los sistemas de vida y costumbre, el valor paisajístico y turístico. Nos ha llamado la atención de que lo tienen dividido por distintos sectores, mineros, infraestructuras, eléctricos, por lo que hemos podido ver, a diferencia nuestra, que es un proceso que está por distintos tipos de proyectos que la ley presume que generan impactos ambientales. Así es que es muy interesante porque eso les permite a ustedes especializarse con un grupo, con un equipo multidisciplinario en distintas áreas, lo cual es obviamente muy importante para que la evaluación pueda ser más técnica, cosa que estoy seguro que el Sistema se logra de buena manera. Hay un tema que sí reconozco que creo que podemos aprender mucho en Colombia del ejercicio peruano y es la avanzada social. Estar más en todo el momento del licenciamiento ambiental más cercano a la comunidad. Nosotros lo hacemos en el marco de la evaluación, pero aquí hay un liderazgo desde el momento de la elaboración del estudio que asume el Estado y que creo que es uno de los temas que me llevo para analizarlo en Colombia para poder optimizar también nuestro ejercicio de aproximación social con las comunidades. Yo creo que principalmente las problemáticas que uno tiene en la evaluación es una, la definición de los criterios de evaluación, unificarlo, que todos entendamos lo mismo en ese sentido de que entendemos por cada uno de los, de la evaluación de cada uno de los componentes ambientales. Y ahí una de las principales herramientas que tenemos es justamente cómo capacitamos o cómo difundimos estos criterios. No olviden compartir este programa, seguirnos en nuestras redes y escribir tus sugerencias o preguntas a comunicaciones arroba cenace.gov.pe Los esperamos en la próxima edición de Cenace Informa. ¡Gracias!